El Cigarves es una de las destacadas árbitros que juzga los partidos del torneo descentralizado Copa ESA, que se realiza en Barranca Bermeja. Cuenta el proceso por el que tuvo que pasar para hoy estar en el puesto que ocupa. Esté por medio de una compañera que inició como anotadora. Yo inicié como anotadora hace 15 años. Duré cuatro años como anotadora cronometrista nacional y de ahí hice el curso de árbitro nacional y profesional. Más o menos en el año, creo que 2010. Su trabajo ha sido tan destacado que ha pitado partidos a nivel nacional en varias partes del país. Señala que los encuentros deportivos más difíciles de juzgar son cuando compiten los hombres. He pitado en Antioquia, he pitado en Tolima, he pitado también en Montería Nacionales. Es más difícil los hombres, saber sobrellevarlos a ellos, saber tratar a los hombres. Pero hasta ahora no he encontrado ningún, como digamos, que me falten al respeto ni nada. Así como yo los trato muy bien, ellos igual me tratan a mí. Lleva más de 15 años de ser parte de la comisión de árbitros y ha pitado más de 30 partidos. Invita a las mujeres a ser parte de este gremio y mostrar sus capacidades en un campo que solo parece ser para hombres, pero puede ser conquistado también por las mujeres. Uf, aproximadamente yo creo que más de 30 partidos. 15 años de estar aquí en la comisión de árbitros de Barrancarme. Pues las invito a que ingresen a la comisión de árbitros. Es una disciplina muy buena. O sea, aquí adquieren mucha experiencia de trato, humildad hacia las personas. Y es, digamos, un deporte con bastante, ¿cómo se le dice eso? O sea, no sabría decirle, pero, o sea, bastante fuerte. Y me parece mejor pitarle a los hombres que a las mujeres. El Cigarves espera seguir desempeñándose como árbitro. Un estilo de vida que lo ejerce con autoridad y pasión. Un estilo de vida que lo ejerce con autoridad y pasión. Un estilo de vida que lo ejerce con autoridad y pasión.